de rechito al vicio somos rccine desde el túnel del cómic donde nos encontramos todo el vicio de los fungos y de las novedades de esta semana de mangas y cómics que ya puedes encontrar en tu comiquería favoritas de ramos mejía con descuentos con diferentes puntajes y extras que puedes agregarle a tu vicio todos los días no hace falta que haya preventas no hace falta que hayan preventas para que disfrutes de estas torres de estos rascacielos de puro vicio comenzamos con una nueva edición de batman historias del demonio publicado por ovni press una edición de planeta del éternauta junto con batman la carrera del bach cuatro veces ya lo vimos en zona pasada puedes conseguir un halcón milenario de lujo un batman año 1 de la semana pasada también tenemos va que mono a 3 y número 17 una reacción de celormón número 8 tenemos el bat manga número número 1 claro que sí junto con un nuevo tomo de panini de naruto número 42 también tenemos fire force número 24 de asuji okubo junto con perfect world el tomo número 8 7 deadly sins número 30 puedes encontrarte de ahí a la girlfriend and girlfriend número 4 y que es esto a kunohana número 5 ya está en su quinto tomo las pibardas tóxicas junto con yakuza amo de casa el tomo número 11 ranking of kings tenemos ahí el número 8 y la reedición de que yonde que murió el 4 en 1 claro que sí junto con una academia china y story tenemos también el final de juna el tomo 24 que tenemos que reseñar los sí o sí en la red de cine junto con blue periodo 11 que sale el periodo azul junto con el chino con número 6 claro que sí sí que ha sido un exitazo tenemos el tomo de los mejores del mundo miláculos número 1 como se está reseñando esta semana así green blood número 1 de que de panini manga viene esta miniserie 5 tomitos epa del volumen número 10 de vagabundo también junto con las aventuras de batman número 4 del clásico de paul dini tenemos su su hacuso en esta reedición fatal y lo que vamos a estar reseñando hoy lo nuevo de trago el super giro número 3 tenemos también doble de oro número 7 una belleza gráfica así que vayámonos derechito al visión ramos mejía claro que sí derechito al vicio sumo ser ese cine y en esta ocasión venimos a reseñar del tercer tomo de super dragon ball heroes the dark demon run mission el primer arco de este spin off basado en la saga de videojuegos que tuvo anime que tuvo cartas que tuvo especiales de dragon ball llega a su fin y que seguramente vamos a ver las continuaciones vamos a ver entonces primero en la portada de lo que fue este tomaso de cómo termina este primer arco y cómo va a continuar lo veremos todo a continuación pero antes que nada queremos mandar un saludazo a nuestro siempre la guarida del vicio de ramos mejía el túnel del cómic donde no solamente puedes encontrar este vicio todos los mangas y cómics que salen semana tras semana sino que también puedes encontrar siempre merca merca de primera puedes tener estos pósters geniales por ejemplo de quitos en de sucesión de extreme es el sector de la versión del cd drama de la radio ya lo que es este póster es genial o pines el pines es que el pin de esta semana es una imagen oficial de nuestro uno de nuestros silvians favoritos de pokemon claro que si tenés varios pines de pokemon o de tus waifus o de varios personajes de anime y las postales de esta semana que tenemos por ejemplo la exclusiva que tenemos de super dragon ball heroes lo tenemos a troncs en un modo dios es un tronc seno dios y una imagen clásica de goku en la saga de freezer ante su enfrentamiento final claro que sí puedes coleccionar estas y más postales o escribirles o enviarlas a tu cartero favorito de acá hasta la atlántida claro que sí pero también tenemos que recordarles que todas las compritas todas las compritas y el vicio que encuentras en el turno del cómic viene con sus respectivas bolsas protectoras completamente gratis o podés ir sumando puntitos o descuentos a todos tu vicio no hace falta que lo compres en preventa no hace falta que lo compres un día cualquiera de la semana puedes ir y tenés siempre una ofertilla listo para sumarle a tu vicio y este vídeo no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por otros auspiciantes de siempre capuchino la viva mucha energía y un capuchino la virginia ahora con exceso de grasas ñami ñami perfecto para estos días fríos y gélidos pero bueno veamos en la portada que tenemos en el tercer volumen de super dragon ball heroes de dar de monreal misión que tenemos a temi la uno de los hechiceros que se separó del escuadrón de mequivacura y que se había sido exiliado pero él junto con sus dos con sus dos demonios van a estar liderando una contra ofensiva contra el mequivacura que ya tiene su poder al máximo vamos a ver que en la portada interna tenemos acá a todos los dioses demonios juntos decime cuál es tu favorito porque tenemos a daura tenemos a towa towa para nosotros es la mejor tenemos al enanillo de la guadaña tenemos a ver qué más tenemos varios y acá mequivacura que ya obtiene todo su poder al máximo y el otro lado tenemos a la patrulla del tiempo cada uno en su evolución más poderosa tenemos acá el super saiyan 4 tenemos a temi la con sus dos demonios ahí que van a ser equipo juntos tenemos una pan una pan seno y tenemos acá pan seno bueno tenemos también a tronc seno que está poderosísimo y ahora sí qué onda con la historia acá tenemos la imagen del autor que dice por fin llegamos al final de este arco guau vamos a ver entonces que por un lado tenemos a la patrulla del tiempo que tienen que sí o sí ir y rescatar a la calle o shin del tiempo que es un cerro junto con la dimensión conjunto con la dimensión oscura para que no vuelvan a hacer daño pero ellos van a aparecer de nuevo para poder rescatarla todo eso y más lo veremos a continuación vamos a ver que acá vemos el capítulo 12 hasta el capítulo 17 con la batalla final y por un lado vemos que el reino oscuro resurge de la nada resurge nuevamente con mequivacura se ha pasado un tiempito donde el escuadrón del tiempo ha trabajado en equipo han trabajado acá con el kai o shin sin embargo ven que hay una hay alguna fisura rara del tiempo dicen capaz mequivacura apareció de nuevo tenemos que ir a investigarlos y acá vamos a ver a los tres misteriosos demonios que faltaban que faltaban por encerrar tenemos a demila y tenemos a los otros dos que trabajan para él robert y chamel robert que ha estado trabajando como espía dentro del reino oscuro sin embargo una vez que van a esa situación así una vez que van a esa dimensión temporal se van a encontrar con mirar el super gogueta super saiyan 4 enfrentándose al para tratar tal dragón de una estrella acá lo tienen con el nombre en españa va en japonés a ver si lo podemos encontrar el nombre en japonés porque las hojas están finitas así que por ahí nos salteamos un poquito no todavía no está acá el nombre tiene que estar en el siguiente el cuadro bueno más adelante va a aparecer pero bueno en medio de este enfrentamiento donde van a ver que babidi ha poseído no alguien ha poseído a todos los guerreros zetas de esa dimensión estamos en el mundo de dragon ball gt ya en la temporada final en la última batalla ahí vamos a ver que están uno de los bicharracos que había experimentado la reina demonios toua pidiendo junto a ellos y cuando el gotex del futuro lo está por atacar algo ten cero aparecen los demás del ejército del reino de las tinieblas han logrado escapar de la prisión dimensional que la calle sin del tiempo les hizo y ahora están mucho más poderosos mira a cada hora de un espadazo rompió todo el piso pero 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 ahí van a aparecer el ejército desde mi lado que quiere poseer la tiempo ser primero el poder de la calle sin el tiempo y derrocar a mekibakura y en medio de eso vamos a ver que una de las del ejército de migla va a estar peleando junto a ellos va a noquear a todos los guerreros zetas del dragon ball gt y se van a unir forzosamente se van a unir vamos a ver que goku y vegeta vuelven a fusionarse para despertar su mejor modo su forma más poderosa sin embargo acá el experimento de toa adquiere el mismo poder absorbiendo algo guita de dragon ball gt un gogueta oscuro entonces ambos gobietas van a pelearse entre sí y acá el dragón acá está el dragón en una estrella se llama super si jing long jing long así sería en japonés aunque es medio chino pero bueno vamos a ver entonces que el súper gogueta oscuro pelea contra el súper gogueta seno mientras que los demás están haciendo team up o acá poner por ejemplo utiliza técnicas de tiempo puede paralizar a otros puede como se llama detener algunas cositas o incluso crear máquinas del pasado por ejemplo acá crea una máquina que le da rayos flux a nuestro gohan y lo hace volverse super saiyajin 4 al igual que hemos visto que le sucedía a vegeta en dragon ball gt entonces ambos van a luchar el final de la batalla nos vamos a dar cuenta de que super gogueta de dragon ball gt no estaba siendo poseído totalmente por este por este animal hijo sino que realmente quería pelear con su versión seno y ahí aparece de migla de nuevo en acción para quitarle los poderes para exprimir los poderes de toa hasta que es detenido hasta que es detenido antes de dar el ataque final y todos se tienen temporalmente quién hizo esto la pobre callo sin del tiempo que está siendo manipulada por el resto del ejército de me kibakura excepto por nuestro tronx tronx es el único que puede sobrevivir a este ataque sin embargo poder que estaba fuera de ese ataque por el que estaba escondida entre 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 piedritas logra desbloquear el ese parálisis del tiempo y utilizar sus propias técnicas temporales para poder escapar por un lado vamos a ver que sin querer se termina llevando a pan a pan de dragon ball gt a las puertas del infierno vamos a ver qué sucederá entonces pan se une entonces junto con los guerreros seno pero gohan como que dice no no quiero que mi hija corra peligro no puedes estar acá y de migla presenta las esferas del dragón que ha estado buscando durante este tiempo para obtener la fuerza necesaria para derrotar a me kibakura sin embargo vamos a ver que me kibakura junto con su ejército de las tinieblas ha forjado un reino temporal alrededor del reino de las tinieblas con diferentes puertas que lo protegen bien a los ss ya de una forma medio rara y mística y temporal vamos a ver que sí o sí tienen que derrotar a cada uno de sus dioses demonios para poder atravesar la ciudad y así derrotarlo bien bien como de videojuego entonces el equipo de los guerreros seno se van a separar sin embargo acá le van a dar a tronx una kiss una kiss or una espada llave bien al estilo que no jers para que pueda utilizar el poder de la luz de hecho en serio para que pueda utilizar el poder de la luz para destruir a la oscuridad que tiene me kibakura si en medio que no jers pero bueno vamos a ver entonces que empiezan los enfrentamientos por separado o jamás estar ahí al lado de pan pero hojas dice pan no te metas te va a matar de una pero pan quiere estar en la retaguardia sin embargo terminan peleándose la pobre pancita de este odio papá y vemos como gohan está sajiado de un guadañazo mientras que en la están por dar duro a la pobre pan que ataca por la espalda para salvar a su viejo es así como gohan despierta nuevamente su forma de super saiyan 4 todo furioso para proteger a su pancita y la pelea continúa entre ambos y los guadañazos ya empiezan a todo no tener efectos que cada gohan tira como una máxima tipo como uno pelea por cómo se llama por proteger a quienes amas y es así como se hace más fuerte pero el dios demonio no lo entendería incluso hasta su mano hasta su fallecimiento es así como una de las puertas entonces se rompe y tronx tiene que esperar a que se rompan todas las puertas del infierno para poder entrar en el reino de las tiriolas por un lado vamos a ver que de nuevo está esta versión de goguetas de gogueta oscuro hasta que de la nada aparece taratata un broliceno un broliceno totalmente desatado que lo habíamos visto lo habíamos perdido de vista en el tomo anterior y que gracias a eso pudo derrotar algo gueta oscura vamos a ver acá que tenemos una imagen exclusiva de la revista saikyosham del 2019 wow y acá la imagen original del capítulo número 15 entonces mientras tanto continúan las peleas claro que si la tenemos ahí a putine que putine acá por lo visto conoce a borer y antes trabajaba para el ejército de migla pero se pasó al bando de mekibakura sin embargo poder logra vencerla y todavía faltan las peleas de borer tenemos la de begueta tenemos la de gohan que todavía no regresó y la de goku goku está enfrentándose junto con el pibe que tiraba que tiraba ráfagas de vientos fue como una ráfaga tu amor malísimo recontra desafinado pero así goku que pelea todo hacia lo físico no puede pelear contra este tipo que hace ataques ahí a distancia bien mágicos entonces utiliza su báculo sagrado y lo baja de una de un golpetazo ni le hace y ahí lo baja pero tardó bastante esto nos habla de las diferentes estrategias que hay en los combates y las distancias que hay en el juego de dragon ball super por ejemplo pero bueno logran derrotar las puertas y van a ir a buscarlos hasta que aparece la calle ojin del tiempo para detenerlos pobrecita está toda manipulada por el poder oscuro de mekibakura incluso se transforma en su versión más poderosa pero de una forma oscura y trunks tiene que vencerla tiene que derrotarla tiene que utilizar la llave de la luz para poder bajarla es así como al final termina transformándose en su versión de super saiyajin 3 para lograr darle e impactarle con su espadazo y mirar le tocó una teta no de sus brazos pero ahora logra vencer y quitar la oscuridad de la calle sin el tiempo verás es si pero fuerte pero bueno ella logra salir con vida y recuperar su mente sin embargo van a ser atacados despiadadamente desde lo más alto de la torre y es ahí donde mekibakura los está esperando en esta página doble que está copada ahora mekibakura tiene el poder de la juventud tiene la magia al máximo va a poder derrotarlos a todos la espada la key sword va a lograr impactarlo en un principio no lo hace pero mekibakura se da cuenta que puede ser peligroso así que lo arroja lo más lejos posible y invoca al resto de su ejército de las tinieblas para pelear no para absorberlos para volverlos oscuridad y así recuperar toda su energía que les había dado entonces todos ellos fueron traicionados excepto togua que todavía no está ahí en ese momento ya vamos a ver por qué entonces se está haciendo más poderoso y no solamente eso mekibakura tiene el poder de recuperarse cronológicamente sea temporalmente todas sus heridas se puede regenerar y así ser inmortal sin embargo tronks que al ver que todos los demás están heridos va a recibir la energía de todos los saiyajines que ya pelearon durante estas últimas batallas y así se va a volver claro que sí claro que sí si sos fanático de dragon ball ya te imaginarás super saiyajin modo dios con la fuerza de pan vegeta gohan de otro de goten también que lo tenemos ahí adulto y de goku el héroe de esta historia es el tronks entonces tronks en un modo dios si miralo cómo está con el pelo se realiza todo el pelo cuando está en modo dios con su espada solo empieza a tirar ataques con de todo pero en medio de la pelea también aparece la forma de acá lo tenemos a fin que ha absorbido todas las formas diferentes de los guerreros a través del tiempo pero a fin también lo van a atacar claro que sí lo va a tasajear con sus espadas lo van a tirar ahí de 11 a un lado vamos a ver acá por ejemplo que utilice mi kiwakura utiliza towa para para que para resistir el daño el ataque directo de tronks lo utiliza como un escudo a él no le importa nada no le importa su ejército no importa más que el poder mismo quiere el poder de todo y el poder del tiempo para dominarlo todo sin embargo acá vamos a ver entonces que por un lado en el siguiente capítulo la kaioshin del tiempo logró escapar con los guerreros del tiempo lejos del ataque de mi kiwakura mi kiwakura ha estado absorbiendo la energía de todas las historias temporales todos los universos a través del tiempo se los está absorbiendo y los está destruyendo entonces ellos que están ahí afuera tienen que ver cómo derrotarlas hasta que son reinsertados en la historia gracias a una cadena traído por el propio de migla entonces ahora en conjunto de migla vamos a ver que obtuvo estas cadenas de tiempo como el poder que recibió gracias al gemlon oscuro y con eso va a poder derrotar entonces a mi kiwakura va a tratar de adaptarlo pero la fuerza de mi kiwakura es muy poderosa sin embargo el poder de dios de un dios hay ahí en que tiene nuestro tron junto con el poder de la espada del tiempo y las cadenas temporales oscuras de de migla todo eso se van a unir para poder derrotar al meki bakura claro que sí cada uno utilizando su mejor forma peleando a lo loco uniéndose en batalla van a terminar encerrando a meki bakura en una prisión temporal en la cual no sabremos cuándo va a poder salir acá tenemos el eternal labyrinth que le echan encima pero él así promete destruir a la patrulla del tiempo en cuanto salga y así vencimos ganamos viva perón viva perón dice tronks perón temporal pero qué va a pasar con la historia dicen y es ahí donde toki toki el pájaro del tiempo va a utilizar su forma memorial para poder recuperar la historia de todas las líneas temporales y es así como todos están juntitos sin embargo la fuerza de luz que tienen ellos termina dañando a de migla y a su ejército entonces de migla y su ejército que es borer y el pibe chamel van a terminar escapando para así en algún momento ocupar el lugar de la callejín del tiempo y así triunfa la patrulla del tiempo haciendo acá una pose de reloj medio rara y sus aventuras continuarán mientras que por un lado towa ha logrado sobrevivir con su con su especie de yo no sé si es un cyborg un experimento o algo raro pero es su husbando se renota que es su husbando que la ama que la quiere y juntos tienen al pequeño fu que ya tiene los poderes de varios villanos del tiempo o sea terminaron siendo una mamá y un papá luchón de un experimento raro pero bueno así termina entonces el dragon ball super heroes orígenes básicamente y vamos a ver que mezclaron varias cosas de xenoverse del videojuego de xenoverse y lo mejor de todo es que como vemos acá en la versión japonesa venía esta carta de regalo la de villito-xeno la fusión de villito la teníamos en este modo xeno y acá tres especialistas claro que sí los del sd 8 h no sé qué grupo será este que contaban por ejemplo cuáles eran las habilidades de esta carta muy copado que tienen estas cartas las puedes usar en el juego en el arcade de dragon ball super heroes y tiene diferentes efectos efecto de ataque efecto defensivo y efecto devastador contra el oponente y así termina entonces este primer arquito genial ah mira acá lo vemos tiene color rojizo el tronx así medio modo dios muy copado a la historia un spin off bastante flashero y esto es lo que vemos cuando se mezclan los diferentes poderes cuanto mucho what if de dragon ball se puede ver está bárbaro está muy divertido entretenido y te lo lees rapidísimo mientras viajas así que sí ojalá salgan los siguientes tomos los diferentes arcos y tengamos más de dragon ball en argentina somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato enfriado el café y nos vemos en una próxima ocasión antes de que empiece las clases siendo uno siempre derechito temporalmente al tiempo no no don't speak I know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak I know what you're thinking and I don't y